Una encíclica es una carta en la que el Papa da instrucciones a los fieles católicos, pero, por primera vez, ésta está abierta al mundo entero. La encíclica Fratelli Tutti es una compilación de los discursos sociales del Papa Francisco. Tocaremos aquí los temas más destacados. Llamar la atención el discurso marxista y humanista que hace aquí el Papa, que además propone la creación de un gobierno mundial con poder ejecutivo. Una encíclica donde la solución para el hombre ya no es el arrepentimiento ni la conversión, sino un nuevo orden mundial que eduque a todos en la igualdad y la concordia. La solución para el hombre ya no es la cruz de Cristo, sino la nueva cultura del encuentro y la solidaridad, y da igual cuál sea tu religión. Por eso, la encíclica Fratelli Tutti ha sido alabada por los enemigos del cristianismo, como los partidos de izquierda, Pedro Sánchez, presidente de España, la aplaude y la agradece, Alberto Garzón, ministro y comunista, Íñigo Rejón, etc. La gran logia masónica de España celebra que esos son los ideales masónicos. Y así la lista de alabanzas es interminable, incluyendo líderes religiosos cristianos y musulmanes. La cadena CNN, primera cadena informativa del mundo, la llama el mayor regalo de Francisco. Pero al mismo tiempo, muchos católicos practicantes publican su desagrado, su decepción, diciendo que el papa se equivoca en este giro humanista. Diferentes corrientes de opinión católicas están denunciando que esto no es el cristianismo de la Biblia. Monseñor Viganó, arzobispo católico, declara. Daría la impresión de que esta encíclica fue escrita por un masón. Duras palabras. También en Estados Unidos, Luis Román, del Canal Católico, dice Oren por el papa, que quizá Dios le dé una bofetada y le haga despertar. También, Vicente Montesinos, del Canal Católico Adoración y Libertad, dice La jerarquía ocupa, que está en el Vaticano, lleva adelante un plan globalista y masón. Y añade, no es momento de callar. El que está con Bergoglio está contra Cristo. ¡Qué palabras más duras! Suenan espadas en el mundo católico. Amigos, hay mucha gente muy afectada con todo esto, sufriendo. Se sienten traicionados. ¿Por qué? En la encíclica Fratelli Tutti, Francisco expone la necesidad de una autoridad mundial, dotada de poder que esté por encima de los estados y que lleve adelante la agenda globalista. También dice que los gobiernos nacionales deben entregar su poder a ese gobierno mundial. Objetivo, la solidaridad. Las regiones deben ceder su identidad cultural por el bien común y también el individualismo personal debe ceder. Propone una reforma de la ONU y del sistema económico para crear la familia de naciones. Un nuevo ordenamiento mundial, jurídico, político y económico. Francisco apoya la inmigración ilegal. Anima a que caigan todos los muros en las fronteras y los muros en el corazón humano. Entre los cristianos no debe haber control de fronteras, sino brazos abiertos. Francisco dice que la crisis de la COVID-19 ha mostrado la incapacidad de la humanidad de actuar conjuntamente. Por eso necesitamos otra estructura mundial que sea fuerte y solidaria. Y aquí quiero mencionar algo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, profetiza un futuro donde el mundo adora a un gobierno mundial al que llama la bestia. Apocalipsis 13, 8 dice, Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así, Dios nos advierte de este nuevo orden mundial. Para nosotros es emocionante ver cómo esta profecía de la Biblia va camino de su cumplimiento. El Papa impulsando un gobierno mundial que se presenta ahora como solidario, pero que será autoritario e intolerante. En el capítulo 5, titulado La mejor política, Francisco aborrece la economía del libre mercado. El sistema actual del liberalismo económico debe destruirse, porque su objetivo no es ayudar al hombre, sino las ganancias. Pide que los empresarios creen trabajo para las personas, pero no por el beneficio. Francisco dice, Las reglas económicas actuales no son buenas, pues no ayudan al desarrollo integral del hombre. Ataca la propiedad privada. Dice que la propiedad debe estar al servicio de todos. Se necesitan nuevas instituciones. La política no debe estar al servicio de la economía, sino al servicio de los más necesitados. Francisco dice que las naciones occidentales, que han prosperado con el capitalismo, no deben ser tomadas como ejemplo, porque aumentó la riqueza, pero no la equidad. Pero no tiene ni una palabra de crítica hacia los regímenes comunistas. Permitidme aquí un comentario. Cuando Dios organizó a su pueblo, Israel, dio a cada familia un pedazo de tierra en propiedad privada. No organizó un sistema comunista en el pueblo de Israel, sino que Josué capítulo 14 nos habla de la propiedad privada. Es aprobada por Dios si está acompañada de generosidad. Los periódicos dicen que no hay cifras oficiales de cuánto dinero tiene el Vaticano. Además, está a nombre de un universo de diferentes congregaciones, bancos, fundaciones y un sinfín de entidades en los países del mundo. Basta con decir que cada una de ellas es un cliente VIP para los bancos. Hay bancos que tienen departamentos aparte dedicados solo a los negocios del clero. El Vaticano compra deuda del gobierno de España. Esto es especulación financiera. La voracidad del Vaticano por aumentar sus riquezas llega a generar escándalos que leemos en la prensa. Por mencionar solo uno de hace unos meses, fondos de caridad donados para los más pobres fueron destinados a inversión inmobiliaria en Londres. Así es, se trata de una colecta de donativos para los más pobres llamada el óvulo de San Pedro. Pero se usó para la especulación. Era un fondo de 650 millones de euros. Solo ese fondo. Los periódicos lo han llamado la escandalosa operación inmobiliaria de Londres. Búscala en Google. He tomado el dato de clarín.com 1 de noviembre de 2019. Entonces, ¿por qué Francisco rechaza el capitalismo en su encíclica mientras su organización lo abraza en la práctica diaria? Si Francisco cree que no se debe amasar fortunas cuando hay hambre en el mundo, ¿por qué no predica con el ejemplo? En el capítulo 2, titulado Un extraño en el camino, Francisco dice que la parábola del buen samaritano es un mandato a la solidaridad internacional que debemos cuidar al necesitado. En esta parábola hay un herido tirado en el suelo. Pasa un clérigo y no le ayuda. Luego pasa otro y tampoco. Hasta que pasa un extranjero de otra religión. Y este sí que le ayuda y le salva. Amigo que me escuchas, abre los ojos. A día de hoy, el Papa Francisco se parece más a aquel sacerdote de la parábola. Que ve a los que sufren y pasa de largo. Que teniendo una inmensa fortuna, no la comparte. Y tú dirás, pero Cáritas hace una labor de ayuda. Sí, claro, Cáritas, Manos Unidas y las ONG y entidades católicas son el mesonero de la parábola. Que hacen un excelente trabajo ayudando y cuidando a los que sufren, pero con el dinero de otros. Con el dinero que reciben para eso, de los gobiernos, donantes, fundaciones, entidades, colectas, campañas y aún de los impuestos. Pero no con el dinero del Vaticano. No. No con el dinero del sacerdote, que vio al herido y miró para otro lado. Y se fue porque tenía que escribir una encíclica muy bonita. Hay gente maravillosa actuando. Ellos son el buen samaritano. Y Dios está con ellos. Francisco dice que los activistas ecologistas son a menudo ridiculizados y despreciados. Hay que defenderlos. Las entidades que luchan por detener la destrucción medioambiental han fracasado. Por tanto, necesitamos un gobierno mundial con verdadera autoridad para esto. El Papa advierte del populismo, sin decir a qué se refiere, y de los que difunden bulos en Internet, fanáticos, extremistas, etc. Dice que esto debe ser reprimido. ¿Hay aquí una velada amenaza a los que discrepan de su proyecto? Quiero comentar que este llamado a la censura en Internet no cuadra con la gran tolerancia que muestra hacia las otras religiones. Aquí el Papa presenta a todas las religiones del mundo en un plano de igualdad. Esto es contrario a la Biblia, que nos invita a abandonar las religiones falsas para abrazar la verdad de Cristo. Pablo lo decía así. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hechos 14, 15. En esto, el Papa abandona la Biblia para agradar a todos. En el apartado Identidad cristiana, párrafo 277 en adelante, hablando del ecumenismo, dice que usemos el conocimiento mutuo como método y criterio. ¿Cómo? Pensábamos que el método y el criterio era la Biblia. Para Francisco, es criterio, es el conocimiento mutuo, sin comentarios. Y dice que valora con sincero respeto los preceptos y las doctrinas de todos. Ya no es orar juntos, la fe, la solidaridad, cooperar. No, no. Habla de las doctrinas, los preceptos y las doctrinas de todas las religiones. Presenta a San Francisco de Asís como un ecumenista que visitó al sultán para hacer un encuentro de culturas. Pero eso es totalmente falso. Los cronistas escribieron que San Francisco trató con todas sus fuerzas de que el sultán se convirtiera en católico y dejara de ser musulmán. San Francisco no era ecuménico. Por eso, aún intelectuales católicos afirman, la falsificación que hace de San Francisco es vergonzosa. Esta encíclica menciona una larga lista de líderes de diferentes religiones que le han sido de inspiración. Destacando el líder mundial de los musulmanes suníes, el gran imán Ahmed Al-Tayyep, al que menciona al menos cinco veces. Francisco dice que todos somos hijos de Dios, hermanos unos de otros. Aquí quiero comentar que todos los hombres somos criaturas de Dios, pero en el sentido espiritual de ser hijos de Dios no es para todos. La Biblia enseña que con el arrepentimiento y la conversión somos hechos hijos de Dios por adopción. Romanos 8, 15. Pero para Francisco basta con haber nacido físicamente. La Biblia enseña que con la entrega a Cristo nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y somos hechos hijos de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 12. Para Francisco todos somos ya hijos de Dios, ya sea que tengan cualquier creencia o ninguna. La Biblia enseña que con el bautismo, los salvos entramos en la iglesia. Hechos 2, 47. Que es el cuerpo místico de Cristo. Pero para Bergoglio basta con formar parte de la humanidad. Esta visión ecuménica contribuye a la construcción del nuevo orden mundial. Aquí Francisco renuncia a algunas enseñanzas bíblicas para ser universalista y ser atractivo a todos. Un alto cargo católico, el arzobispo Carlo María Viganó, fue embajador del Vaticano en Estados Unidos. Comentando la encíclica, dice, Esta encíclica constituye el manifiesto ideológico de Bergoglio, su profesión de fe masónica, así como su candidatura a la presidencia de la religión universal, sierva del nuevo orden mundial. En este canal estamos totalmente de acuerdo con esto. El Papa presenta una utopía hermosa, todos unidos, todos amigos, tolerantes y felices. Pero el objetivo del Evangelio es que se entreguen a Cristo para el perdón de sus pecados. Cristo busca nuestra salvación y Francisco una reorganización del poder mundial. Francisco habla de una humanidad que adquiere conciencia, donde son los hombres los que resuelven los problemas del mundo. Y lo sobrenatural está ausente. Esto no es nuevo. Se llama marxismo y masonería, pero no cristianismo. Francisco fortalece aquí los pilares del nuevo orden mundial. Un gobierno mundial, desaparición de las fronteras, los gobiernos nacionales pierden su poder, abolición de la propiedad privada, pérdida de las entidades diferenciadas, inmigración libre y sin control, ecologismo. ¿Conseguirá el Papa ser presidente de la religión mundial? Las profecías de la Biblia nos dicen que el papado tendrá éxito en delinear una religión global y también en conseguir poder en el nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿podemos confiar en él? Bueno, en su encíclica hemos visto que habla contra el capitalismo mientras se enriquece con la banca vaticana, pide la igualdad para la mujer mientras en su propia organización la relega a un segundo plano, pide que se derriban los muros de las fronteras mientras los muros que rodean al estado vaticano siguen muy altos y herméticos, habla contra la propiedad privada mientras mantiene un sistema privilegiado de propiedad y trabaja para aumentarla, habla de compartir mientras guarda celosamente sus reservas de oro y los tesoros del Vaticano, habla de Francisco de Asís como un modelo mientras vive en un palacio repleto de joyas. Querido amigo, Dios sigue estando ahí. Esta actitud del Papa no debe afectar a tu fe. No te desanimes. Al contrario, vemos como las profecías escritas para hoy se cumplen de forma espectacular. Razón de más para creer, razón de más para confiar en Dios. El clero puede ser desanimador, pero por suerte no lo necesitamos. Tú puedes hablar con Dios cara a cara. Cuando yo era joven, no podía creer en Dios por culpa de los errores del clero, la Inquisición, el papado, etc. Pero aprendí que son dos cosas muy diferentes. Aquí está el maravilloso Jesús, manso y humilde. Y en el otro rincón del cuadrilátero está la sombría jerarquía del Vaticano. Mejor seguir a Jesús. Muchos elegirán la religión de moda. Y todos tendremos que elegir. ¿Y tú qué piensas? Déjanos tu comentario. Nos interesa. Para conocer más sobre el papado, su origen y su historia, te recomiendo un documental impresionante. La novia, la bestia y Babilonia. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Si te gustó el tema, ayúdanos a hacerlo más visible. Suscríbete a nuestro canal y danos un like. Activa la campanita para recibir vídeos nuevos. Que Dios te acompañe.